¿Quieres un mote en Pokémon Platino Random Bloke? Pues es muy fácil, suscríbete al canal y activa la campanita Comenta algo referente al episodio Y si quieres tener muchas más oportunidades Dale like al episodio y sígueme en las redes sociales Que están tanto en el layout como en la descripción Un gran saludito a todos mis rukitas Ya los dejo con el episodio ¿Qué pasa mis rukitas? Aquí estamos otra vez en el Pokémon Platino Random Bloke Y nos vamos al Monte Corona Ah chicos, tenemos que hacer un surf por aquí Le vamos a tener buena pinta Sí, me quiero dar un chapuzón Pero antes coge... Ah no, esa Pokéball no puedo cogerla ¿Qué nos depararía esta ruta? Ya capturé... Ah, hay un Leafon Podría tener un Leafon En este sitio recuerdo Recuerdo... ¿Otra Master Ball? Pues bueno chicos, por si me sale otro legendario Por si me sale un legendario en la hierba, ¿sabes? Por si acaso Esta parece muy rocosa Quiero que las... Quiero... Sí, quiero usar treparrocas ¿A quién le voy a tener que usar treparrocas? Sí, creo que va a ser allí Treparrocas Moe activada Se voy a poner allí Y se la voy a quitar por... Por danza lluvia Sí Recurre A ver, por danza lluvia Venga, va Ya... Ya subidme las rocas Va, Geox, por favor Venga, bien A ver que nos depara... Lo que viene siendo el Monte Corona por arriba, ¿no? Otra Pokeball Otra Pokeball Chachi, vista... ¡Ay! Esta parte del Monte Corona Se puede... Se podría considerar como nueva ruta, ¿no? Es que... Claro, es una nueva zona del Monte Corona Así que lo voy a bautizar como primera ruta Para los que seáis nuevos Este es mi primer loque Fue mi primer loque Y... Y no tenía ni puta idea de loques, ¿vale? Para empezar Y... Y a veces... Pues tenía un par de reglas Tenía que... En este loque Como es mi primer loque Tenía por regla que... Como... Tenía por regla Y podía capturar Un Pokémon de ruta Pero si no me gustaba uno Pasara a la segunda oportunidad Pero eso ya... Eso... Eso... Luego lo explicaré si me pasara Como no me acuerdo de esto Voy a hacerlo como nueva ruta Y la siguiente también Y así... Pues... Tenéis un nuevo mote Así que esto... Así que le voy a usar... Le voy a usar... Ascuas Que creo que no lo voy a matar Ascuas no lo mato Vale, no Tijera X Y no... Vale, pues lo voy a capturar Lo voy a capturar este Rals No, no le voy a usar una... Una Master Ball, ¿sabes? ¿Te imaginas que le es una... De esto? A ver, aquí es quien le puedo poner Si lo llevo a capturar ¿A quién le puedo poner? ¡Mira! Le voy a poner un mote A un tal Juanjo Pro Porque este... Este suscriptor me... Me comenta en casi todos los vídeos Y me habla mucho por Instagram Yo a veces le contesto Cuando puedo, claramente Así que le vamos a poner Juanjo A este... A este... A este Rals A ver... ¿Dónde está la J? Aquí Juan... ¿Dónde está...? Juan... ¿Puedes ponerla de esto? Juan... Jo... La barra baja no se la puedo... Le puedo poner barra... No es una... Es una barra baja Pero ya que he estado Y le pongo una... Una barra y ya está Juanjo Pro Se va a ir a la caja, obviamente Pero... Ya tenemos un Rals en el equipo Así que... Se va a la caja Juanjo Pro te ha llevado este... Este mote Y vamos a... Gloria Ball Joder... ¿Cuántos Pokeballs voy a conseguir aquí? Ah... Tengo que usar fuerza, ¿no? Vale... Tengo que ponerle fuerza a otro ¡Qué casual, ¿no? Que le tenga que poner M.O.S. A casi todos A ver... Ahora que le puedo quitar un... ¿Quién puede prescindir de un ataque? Que no me guste Tianjua no porque ya tiene Excavar Fercha... Obviamente no Porque tiene unos ataques de puta madre Ada tiene... Excavar Lo tenéis repetido Mason tiene Surf Toner tiene Vuelo Geox te voy a quitar patada baja Va a ser como una... Va a ser como el portador de los M.O.S. Pero bueno... Al menos tengo a alguien que puedo... Puedo usar para la aventura Así que a ver... Patada baja, patada baja Cuanto más pesa el enemigo Más daño causa A tomar por culo patada Ya está Y así podemos moverla La estúpida roca esta Por favor ¿Vale? Podemos mover la estúpida roca esta Uy Los moquillos Y... Pues dejarla ahí, ¿no? Porque... No quiero... No quiero esto No hubo paseo Hubiese salido buen... Si hubiese elegido el segundo Me hubiese cogido uno, ¿eh? Me hubiese cogido uno bueno Hostia, joder ¿Cuántos pokeballs hay aquí? La madre Vaya ispero ¿Qué disispero? Vale Ya dejamos los chistes malos Puedo salir Pero a ver que... Pero ¿Cómo cojo yo esa...? Bueno, aquí hay una pokeball Ruka cartamina ¿Pero cuántas cosas hay aquí, además? ¡Oh, lo mismagius! ¿Eh? En este sitio hubiese salido ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Me estás diciendo Me estás diciendo que me lo tengo que cargar Nos vamos a ir de esta ruta ya, ¿eh? Porque como salga otro... Otro mierda, mismagius Me va... Me va... Me va a fastidiar No quiero... Mismagius Ya verás que he hecho mal En... En seguir por aquí Ya verás Ya verás Ya verás Oló Parece que... Parece que el... Que el juego quiere estar en contra mía Así que a tomar por culo Si danza pétalo me puede El juego quiere estar en contra de mí Así que nos vamos Ya está A tomar por culo No, no No quiero saber nada de esta ruta Vámonos de aquí O sea, hay que irme para afuera ya Bueno ¿Cómo salva la cámara rápida, eh? En los emuladores ¿Cómo salva? Otro mismagius No, por favor, eh De verdad No aguantaría otro mismagius Vámonos por aquí Esto es por la... Esto es la ruta 207 Por aquí no debería haber pasado ya A lo mejor es por aquí Por donde se va el monte Ah, no Que aquí no Hay dos pokeballs, ¿vale? O sea, que he hecho mal En salir por ahí Tendría que haber seguido Me cago en... Puta suerte Pues a ver A ver, otro pokémon ¿Quién es? Un provopass Ya verás, ya verás Ya verás que está Ya verás que se me va a hacer eterna Venga, va Otro más Un mismagius No voy a poder salir ¿Cómo no? Voy a tener que bastar ascuas Entero Como me mata Tianju Como me mata Tianju Me cabrearé mucho, eh Vale, bien Bueno, va a subir de nivel Tianju O sea, mientras vayan Viniendo más mismagius Van a subir Pero a mí no me hace gracia Porque No, no me hace gracia No me hace gracia Que Tianju Esté sufriendo así Sí, por favor Que no me salga otro mismagius Más El sapokebol no lo voy a coger Quiero ir para adelante Un rals Ya tenemos un rals Gracias por salirme Pero no No, no me apetece Se va por ahí, vale Vale, otro rals Rals, ya has tenido tu momento De... De lo que viene siendo el protagonismo ¿Cuánto llevamos de capítulo Aquí encerrado? O sea Vale, por aquí se va Otro mismagius No, por favor Oh, bueno No está el mío Oye, no está mal Hubiese molado ¿Por qué no puedo huir? ¿Por qué no puedo escapar? Vale, menos mal ¿Sabes? Ya me estaba diciendo Que se va a ser Otra vez el inspecto Hanson Hanson Te robo Conserve ese agujero Solía ver una pintura Rupestre bloqueando Hasta que el muro Ya está hecho pedazo ¿Lo ves? Desde que los tres Pueblos del agua Han sido capturados Estás suicidando Lo que te ríe De naturaleza Ya lo sé Hanson Está pasando Está pasando cosas En plan de que El equipo galaxia La está formando No me apetece Vale, frauta negra No me apetece Seguir escuchando Tu, tu Paravería Quiero seguir La, la historia Monte Corona Vale Otra parte de Monte Corona Pero bueno Joder, ¿cuántos sitios? ¡Ay! Y me tendría que salir Un Pokémon ¿En serio? Me tendría que salir Un Pokémon Cuando me está esquivando A esa A ver, a ver si me lo puedo esquivar Así De, de Flash He podido Pero a ese me lo Ese creo que me lo como entero ¡Un Chikorita! Mira, hubiésemos tenido Otro, otro inicial aquí Venga, va Me voy de aquí Hostia, me lo he pasado De pura chiripa O sea, ha sido ¡ZIN! Este Monte Corona Esta parte del Monte Corona Es nueva también Así que la voy a bautizar Como nueva ruta Yo bautizando aquí Nueva ruta Como Como el que no quiere la cosa ¿Sabes? O sea Mira el Ruka Y dice Pues esto Nueva ruta Aunque ya Eh, ¿esto qué es? Bueno, pillar a fuego Tampoco me interesaba mucho ¿Quién me puede salir En este sitio? Un Turtuit Un Turtuit Va, lo voy a capturar Me apetece tener un Turtuit Mira Lo tendré Lo tendré en el Esto Aunque este si lo subo de nivel He matado al Pokémon de ruta Me voy Paso O sea Mi suerte O sea Para que veáis lo que es mi suerte Cuando digo que mi suerte Es putamente enfermiza En plan De que me quiere joder Lo habéis visto ahora mismo O sea ¿Qué factor de suerte Tengo yo en mi vida? ¿Quién me hubiese salido de segundo? En plan Si hubiese Si no hubiese matado a ese Cuando me sale un legendario Bueno, un Medicham Ya lo tenemos No me hubiese salido gran cosa Así que Madre mía Pero cómo puedo tener tan mala suerte Me ha salido De verdad No me lo creo De verdad, eh No me lo creo No me lo creo Es que Aún sigo Aún sigo flipando Aún sigo flipando El cómo El cómo me ha matado ese A ver Da igual Nuestro momento Es podazón Vale Muy bien Ascuas Voy a pasar esto muy rápido Porque quiero llegar ya A la parte de la historia Empolion Empolion contra Empolion Va No te vas a esperar Este mazazo ¿A qué no? Ni se lo ha esperado No, pero Sí que se ha esperado A hacer eso, eh Voy a sacar a Ada Que al menos está flotando Y no creo que le dé excavar ¿Ves? No afecta a Ada Así me gusta a Ada Hostia Terremoto Que creo que no le va a hacer mucho, ¿no? No, no Me he equivocado, ¿no? Con terremoto Ah, pues no, no No me he equivocado Oye, nada Puta ama Oye Electrode Oye, si gusta nada Hostia Como hago una explosión de esas Me va Me va a tocar la nariz Uy Ah, me pica el oído, tío Me pica mucho el oído No Un golpe crítico Y para no ser muy eficaz Le ha quitado casi toda la vida O sea No, Ada Por favor No me mueras, eh ¡Ada, no! ¡No! ¡Ada! La hostia Pero es que en un visto y no visto Fercha, vengate de su muerte Vengate de su muerte O sea, no A que me envenena Me puto envenena No puedo tener más mala suerte Y encima se queda A un maldito PS O sea Pero qué tipo de mala suerte Tengo yo Decídmelo en serio No Sin coñas Qué tipo de mala suerte Tengo yo Tengo algún Algo que le cure El envenenamiento Quemaduras Congelamiento Confusión Confusión Vamos, que no tengo nada ¿No? No, ¿no? Me está diciendo que no No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo Sigo tranquilo Sosegado Calmado Relajado Del chill Hasta que Fercha No se le baje Toda la vida La hostia, tío Lo peor es que ha muerto Una de las casi No empecé el bloque Pero Por la mitad ya tenía Ada Y Ada era bastante Bastante querido En el equipo O sea Ada era bastante querida En el equipo Y se me ha muerto O sea ¿Qué ha pasado? Es que aún no me lo explico Es que ha sido tan De golpe Ha sido ya tan Inesperado Que no me lo esperaba Es que de verdad Es que ha sido totalmente Pensaba que me lo podría haber matado Pero no de esa manera O sea No sé Vamos a sacar a Maison Maison Atado Vamos a sacar Toursurf Tierra viva Mira, Tierra viva Me recuerda a algo A un Ferry mío No me lo creo De verdad Ha sido un Ha sido tan Tan de golpe Ha venido así De golpe O sea Es que no me lo esperaba No lo he podido Predecir Ha sido Muy rápido Joder Es que tengo muy mala suerte Yo en esta serie Bueno, todas las series ¿Por dónde se va? ¿Por aquí? Por aquí A ver Muy extraño sería Que me pongan para Para un objeto Y aquí puedo Aquí puedo pasarme Toda esa hierba Sí, porque esta parte Esta parte ya habríamos capturado Pero a noche Si no hubiese sido Por mi mala suerte ¿A dónde me lleva Todo esto, por cierto? ¿Todo ha sido Para pasarme Toda esa zona? Ah, bueno Bueno Vale No me importa Pasarme toda una zona Aunque te como de golpe O sea Me cago en todo Lo que se me da No me No me Esto Y todos tienen dos Pokémon Buizel, mazaz De golpe O sea, no me lo pienso Quiero pasar estas 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 Cosas muy rápido Voy a seguir luchando Hostia, no Contra este, no Contra este no sigo luchando O sea No, no pensé que iba a ser este Mason Como me mata Mason Me voy a Me voy a cabrear O sea, me mata la Santa Trinidad Que la Santa Trinidad En mi equipo son Mason, Tianhua Hada y Fercha Y ya se ha ido Hada De la Santa Trinidad No me lo esperaba Lo de Hada Es que no me lo esperaba De verdad O sea No me lo esperaba Míralo Mírala O sea, está Está inerte Está ahí Está diciendo No, no Es que ni ella se lo esperaba Ni ella Pero bueno La vida sigue Lo que sigue Joder Se me va a morir Se me ha muerto La Santa Trinidad Casi ¿Cuánto llevado de episodio? Estoy muy triste 14 15 minutitos Bueno Estaba como encogido Estaba como ¿Sabes? Como que no No podía ni respirar No tenía cuello este hombre Pero bueno Un Sidot Si tuviera algo de De agua Pues se lo he echado Ah, bueno, no Eh, Sidot No me ha hecho ni gracia Lo que le has hecho A Tiranjo ¿Vale? Como ¿Cómo se dice? Como 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 aviso ¿Sabes? Como preaviso Ah, no Este no O sea Bueno Pero eso es recurrente Ah, él me devuelve también Un ataque de 3 golpes Si vas a morir Con estos golpes Y ya está Sí Espero que Espero que Que Uy Estoy a punto de subir ya, ¿no? Estoy ascendiendo en el monte Corona ¿Para qué me sales? ¿Para qué me sales? Si no te puedo capturar A ver Trabajado duro Muy bien Muy bien Me parece muy bien Estupendo que hayas trabajado Muy duro Me parece estupendo De verdad Me parece muy estupendo O sea Que te lo reconozcan en la empresa Espero que te lo reconozcan en la empresa De verdad Pero no me interesa a mí O sea ¿Te interesa a ti? Joder O sea Venga Venga va Que quiero subir ya Quiero subir Quiero subir ya Os lo estoy diciendo Quiero subir ya Y Estoy tardando ¿Sabéis? Estoy tardando en Querer subir a La historia Warthurtle Tengo algo de No A ver A fecha no lo voy a sacar A EOX Sí A EOX Le voy a echar recurrente O sea Te voy a pegar Un misilazo O sea Un pájaro osado Pájaro osado A ver cuánto A ver qué me haces A ver qué me haces A ver qué me haces No, no No me hace mucho También se ha hecho daño Ojalá te hagan más daño A ver con la metralleta A ver si A ver si A ver Si llegas A lo que viene siendo Sobrevivir El ataque terrorista Que te estoy haciendo Espera que aún lo sobrevive Espérate que aún lo sobrevive Y me lo has Eso es superviviente Pero bueno El siguiente ataque No lo No El siguiente ataque No lo No lo supera Ha sido un golpe muy duro Para ese Warthurtle Ya lo habéis visto todos Pero no No ha podido Analicemos esto Analicemos esto Porque me parece muy cachondo Estaba tan tranquilo Pasando Lo que viene siendo Rápido Y me pone Y me voy a sacar un Entei Ahora ¿Cómo me puede sentar eso a mí? ¿Sabéis? O sea Me ha parecido muy raro ¿Vale? Pero bueno Al menos Esperemos que Entei No No nos haga No nos haga sufrir mucho Cabezazos Esperemos que Lo he dicho Esperemos que Vale, ya está Toma, pues saco Voy a curarlos Antes de Porque estoy a puntito Estoy a puntito Super pociones a todos Voy a gastar los super pociones Bueno No Voy a gastar un par de De hiper pociones Porque me van a servir a muchos Como a Iox Le va a servir La ¿Dónde está el agua? ¿He usado el agua? Ah Bueno, he usado el agua A Tianhua Le va a servir esto A Fercha Lo quería Quisiera No darle Nada Pero es que No me va a servir De nada No darle nada Porque está envenenado Darle a Toner Y Mason No está tan No ha sufrido tanto Joder A la entrada ¿Sabes? A la entrada De tener un De estar a punto Del legendario No puedo escapar De verdad Me estás diciendo Que no puedo escapar Vale, menos mal Yo creo que esto Ya es la entrada ¿No? Vale Nos vamos a quedar aquí Muy interesante Se va a quedar El episodio ¿Vale? Voy a dar un par De pasos Para que Fercha Para que Fercha Se le acabe el veneno Voy a curarlo Y seguiremos En el siguiente episodio De esta parte Porque ya estamos Casi en lo que viene siendo Para ir al legendario Así que ya sabéis Que los likes Se han ayudado muchísimo Los comentarios Suben mucho Vamos a seguirme en Twitter Que siempre está En la descripción Y en el layout Y un saludito A todos mis roquitas Os espero en el siguiente episodio Que va a estar muy interesante Uuuuuh Uuuuuh